Este sábado 10 de noviembre en la Plaza Arturo Prat, la población podrá ser parte de la presentación musical y cultural a cargo de la Banda de Concierto del Ejército, la que ofrecerá un repertorio clásico de música militar, música folclórica y de película. Que viene a cargo de la Banda de Concierto del Ejército, que es la banda de presentación que tiene el Ejército para representar a la institución en todas las actividades culturales. Y en esta oportunidad, este día sábado, quería invitarlos para que puedan participar y puedan asistir a toda la comunidad, porque es entrada liberada, no hay ninguna restricción de que puedan venir, la banda viene con un repertorio clásico de música militar, música folclórica y música de película. Esta instancia da inicio a las actividades del mes de celebración de Iquique y es totalmente gratuito para quienes deseen presenciar este concierto que partirá a las 20 horas. Esta invitación multicultural que nos hacen ustedes, también agradecerle a la municipalidad y agradecerle a RTC, que nos están apoyando y colaborando en esta actividad, porque va a ser transmitido en vivo la presentación de la Banda de Concierto del Ejército. Así que muy agradecido por estar con nosotros y por transmitir por todas las redes sociales, tengo entendido, por Facebook, esta actividad cultural que es para toda la comunidad de Iquique. Esta gala musical será televisada por RTC Televisión y sus respectivas redes sociales para que todos puedan apreciarla. La Banda de Conciertos del Ejército fue creada en el año 1963 por el jefe del servicio de bandas de esta fecha mayor, Jorge Fernando Castro. Castro, este conjunto cuenta con una dilatada trayectoria musical, tanto nacional como internacional. En septiembre del año 2007 participó como anfitrión en el primer tatú internacional de bandas militares realizado en el país.